Nos acompañan los hermanos César y Juan Carlos Rojas, que estuvieron en el Mundial de Ciclismo hace pocos días allá en Estados Unidos. Y les venía a contar un poco de esa experiencia. Bueno, Andrés Amador también estuvo en el equipo costarricense. ¿Qué tal? Bienvenidos, Juan Carlos. Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Estamos contentos. Creo que un Mundial bonito. Todo Costa Rica esperaba. Tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. Creo que un 90% de la carrera lo hicimos como pensábamos. Íbamos a estar activos, íbamos a estar en la fuga. Lo comentamos con Andrés y creo que él estuvo de acuerdo para que después al final él hiciera lo de él, ya que sabíamos que era el más fuerte de todos. Desde un principio íbamos con esa cocina de darlo todo por el país. En mi caso yo traté de prepararme lo mejor que pude para llegar a un excelente nivel. Sabemos que cuesta muchísimo correr un Mundial por muchas cosas. El nivel profesional es muy diferente al nuestro y hasta el momento de la vuelta creo que 14 iba bastante bien. Lamentablemente mi hermano ya se había caído y no había podido continuar, pero yo estaba muy mentalizado en lo que quería, que era después de haber figurado un rato ahí en la carrera, pues terminar. Lamentablemente dos veces me caigo, una no me pasa nada, pero quedo ahí un poquito descolgado, luego tuve que perseguir y volver a montarme en la carrera. Luego ya la segunda sí, fue una caída allá donde me golpearon la puntera por detrás, que eso me jodió la cadena y ya después tuve que perseguir más y ya ahí se iba muy duro. Lamentablemente eso hace que me corte el lote principal y ya por ende los comisarios optan por sacarlo a uno. César, en su caso kilómetro 52, 53, por ahí la caída que hablaba Juan Carlos, difícil porque la carrera se estaba llevando a cabo como ustedes lo tenían planeado, ¿no? Sí, así es. Primero que todo, muy buenos días. Darle las gracias a Deportes Repetal por la oportunidad. Creo que sí, fue un Mundial, como decía Juan Carlos, bastante difícil, ¿verdad? Al final ahí, en el principio, sabíamos que teníamos que estar bien colocados, ya que era un circuito muy peligroso, lo habíamos ido a conocer, tenía muchas vueltas peligrosas y un pavé bastante difícil. Entonces sabíamos que teníamos que estar bien colocados en la primera parte, yo creo que lo hicimos bien al principio. Lamentablemente ahí, después fue donde tuve la caída, que después de cinco vueltas ya estaba sin líquido, entonces en la zona de abastecimiento me acomodé para agarrar líquido. Fue donde saqué mi mano derecha para agarrar una caramañola y un ciclista que venía adelante se le zafó una caramañola y le pasé por encima, fue donde tuve la caída. Cuando caí, fue una caída bastante fuerte, la verdad, pensé que estaba con el tobillo quebrado, pero bueno, al final, gracias a Dios, solo fue en desguince y de la inflamación no pasó a más. Juan Carlos, bueno, es otra experiencia tuya en un Mundial, ¿no? En el 2014 habías estado también, ¿estás más satisfecho con esta que con la del 2014, por ejemplo? Sí, claro, quiero tocar un punto, tal vez la gente siempre exige más de uno o pide más, pero en lo personal yo estoy contento, no terminé el Mundial, pero sé que lo hice bien, mucho mejor. Que el año pasado sí no me sentía tan bien, este año figuré, pude figurar un poco en el Mundial y sentía que iba bien, sentía que podía terminar, pero así es el ciclismo. A veces uno quiere una cosa, pero la carrera dicta otra y creo que di todo lo mejor de mí, no me guardé nada, como siempre lo hago, jamás. Siempre traté de sudar la camiseta, como dice uno, y darlo todo por el país. Yo sé que la gente a veces quiere más de uno y yo soy uno, que siempre quiero más de mí, quiero representar mejor al país y hacerlo de la mejor manera posible. Y sabemos que es un nivel de otro mundo, un nivel increíble, donde uno tiene que jugárselas todas por el todo. Y espero en Dios que pueda seguir, que pueda seguir en esto el ciclismo y que ojalá que lo que he hecho y que he aprendido sirva para futuras generaciones. César, los detalles de esta competencia, 259 kilómetros, 260 kilómetros, ¿cómo la vivieron muchos competidores? Y es la élite del ciclismo, ustedes enfrentándose contra grandes personajes de este deporte, ¿no? Sí, así es, yo creo que la oportunidad de participar en un mundial es un sueño de todo ciclista. Al estar con todos los grandes ahí que han corrido prácticamente, todos los que estaban ahí han corrido el Tour de Francia, de Gilles, de Italia. Mucha gente viéndolo también. Mucha gente, por supuesto. También había muchos chicos allá apoyándonos también que vimos en el circuito y eso nos llenaba de orgullo, representar al país de la mejor manera. Yo creo que estar a la par de ciclistas con tan grande nombre es muy importante para nosotros, ya que así nos hace crecer como ciclistas y nos ayuda bastante, ¿verdad? Fue un circuito muy peligroso, bastante bonito y fue una experiencia bastante bonita. ¿Cómo siguió el tobillo? Porque era bastante la inflamación que tenía, ¿no? Sí, así es. De hecho, cuando tuve la caída no me podía levantar y en eso llegó el doctor y llegó un comisario y me abrillaron un poco para que los carros pudieran pasar. Fue donde me preguntaron que cómo estaba y yo les dije que estaba, que no soportaba el tobillo, que me dolía muchísimo. Y fue donde ellos me dijeron que no podía continuar, que estaba primero en mi salud. Luego me llevaron y me hicieron unas placas, me revisaron bastante bien. Me chinearon mucho, como dice uno. Y entonces fue donde descartaron cualquier lesión que tuviera, así quebraduras o... Entonces fue donde me dijeron que no, que lo normal era la hinchazón, que tenía que estar en recuperación. Gracias a Dios he estado recuperando bastante bien. He estado usando bastantes desinflamatorios y ahora empecé a rodar ayer. Me dolía un poco en la tarde cuando llegué a la casa que estaba un poco renco, pero ya voy a salir a rodar y me sentí un poquito mejor. Yo creo que voy mejorando bastante bien, gracias a Dios. Juan Carlos, ¿qué tal André Yamador? Bueno, no hemos hablado tanto de él. André, que al final consigue con su equipo, el Movistar, quedar en un tercer lugar de una contrarreloj, muy bien por André. Y bueno, en esta competencia queda en la posición 25, también casi con el mismo tiempo, ¿no? El ganador entró en ese grupo de punteros. ¿Qué tal la experiencia con André? Y bueno, él creo que ha tenido un año muy bueno para el país. Y bueno, no sé si pudieron empaparse más de trabajo que hay siempre. Sí, bueno, sabemos que André es un ciclista ya sobresaliente en Europa, en cuarto lugar en un giro de Italia, no es cualquiera. Y eso da mucho nombre. Sinceramente, él está haciendo las cosas bien y ha demostrado que tiene que andar con los fuertes a la par. No, no, André es un tico más. Creo que él también estaba conectado con nosotros en querer hacerlo bien. Desde el momento que se puso ese uniforme, la consigna fue esa y que los tres diéramos lo mejor de cada uno que tuviéramos. Que no nos guardáramos nada y que lo hiciéramos de la mejor manera que cada uno pudiera. Juan Carlos, explicarle justamente a la gente, porque como no es un equipo, ¿verdad? Solo van tres, ¿verdad? Hay equipos más conformados. ¿Qué es tener una buena competencia? Si ustedes querían incluso tener fuga para poder brillar y que se viera el nombre de Costa Rica en este Mundial. Explicarle a la gente qué es hacer un buen Mundial. Exactamente, así es. El mismo André estaba conectado conmigo en este caso porque estábamos conscientes de que es difícil, un Mundial es difícil, un Mundial donde no está el equipo completo y donde apenas sabemos tres. El mismo André coincidía conmigo en que sabía que jugárselas con las uñas como hicimos nosotros. No era solo de ir y participar o estar persiguiendo eso, no, porque no teníamos todo el equipo completo. Al final nos íbamos a gastar el doble, pero sí mostrarnos un poco. La consigna era esa. Nosotros en una parte, él al final, que era el que sabíamos que estaba más fuerte y que podía llegar con buenas piernas ahí. Y nosotros haciéndolo de nosotros y después tratar de terminar para que la selección quedara bien representada. Al final las cosas, en el puro final fue que no se dieron, pero todo salió como lo habíamos planeado. César, ¿con cuánto de anticipación se planifica esa estrategia o cómo hablan, cómo se comunican ustedes ya en la competencia, siendo solo tres? Sí, bueno, nosotros desde que llegamos a Richmond allá, estuvimos, entrenamos unos días con André. También estuvimos haciendo planificaciones de cómo iba a ser la carrera. Se hace una planificación de cómo estamos nosotros y cómo está él. Yo creo que más que todo era un conjunto pequeño, pero eran varias estrategias, porque no haces nada con ir a rueda y terminar a rueda. A veces es mejor dar la cara un poco por el país y que la camisa se vea que terminar a rueda. Y para terminar el Mundial así es mil veces mejor buscar fugas o estar pendiente de la carrera y de que André y a Juan Carlos no les pasara nada, que era mi trabajo, ¿verdad? Nada más para ir finalizando, el tema de la preparación para la Vuelta a Costa Rica, nada más listos para esa competencia después de muchas vueltas que ocurrieron este año, ¿no? Sí, así es. Ya estamos descansando un poco, Juan Carlos y yo, más que todo. Hemos salido a correr mucho afuera este año, entonces le hemos bajado un poco las cargas. Y ahorita más o menos dentro de un mes y medio, un mes ya vamos a estar preparando lo que es la Vuelta a Costa Rica para tratar de llegar, de hacer una buena vuelta y llegar de la mejor manera. Juan Carlos, usted cuatro veces campeón de la Vuelta a Costa Rica. Me imagino que esta quiere la quinta, nada más. Bueno, sí, esa es la consigna de mi patrocinador, más que todo nosotros nos debemos a un patrocinador y creo que ellos, la marca ahí es donde las ponen más, entonces nos exigen más estar bien en diciembre en el evento de la Vuelta a Costa Rica, entonces creo que sí, bueno, al igual que mí, César tiene mucho potencial para este año poder pelear la Vuelta, creo que si se da, pues bienvenida sea conmigo, sea con él o sea con cualquiera del equipo, pero que sí la gane Frijol y los Terneticos, Arroz Alcón Rojas, que es la marca que nos impulsa todo el año y que nos da el apoyo para nosotros poder sobresalir. De hecho, agradecerles muchísimo, agradecer también a la federación que este año nos metió la mano para poder participar en el mundial, agradecer a la empresa Frijol y los Terneticos y Arroz Alcón Rojas, que también nos impulsaron muchísimo y nos dieron la oportunidad de poder participar, porque también si ellos no dan el permiso, así uno no puede participar en esas carreras, entonces agradecerles de corazón y agradecer a nuestro entrenador también, a Alexander Sandoval, que fue el que nos ayudó bastante este año para participar en el mundial. Muchísimas gracias Juan Carlos y a César también, éxitos en toda esa recuperación y en esa preparación para la Vuelta a Costa Rica. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros.